Hola, estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica Hoy vamos a hablar con Ligia Alvarado Vives de literatura, pero antes tengo que presentarla de una manera muy linda, que fue como la conocí Doña Ligia, aunque es especialista en sexualidad y tiene mucho tiempo de estar en la UNAM en México dedicándose a la investigación, a la docencia y a las conferencias como tal Tuve la posibilidad de conocerla trabajando desde el rescate de la memoria comunitaria, un trabajo solidario con personas mayores, jóvenes y una relación intergeneracional maravillosa en Coronado A partir de ahí tuvimos un encuentro muy lindo desde la literatura y que hoy hace posible lo que yo le he llamado la experiencia de los mundos mágicos, que hoy nos presenta un texto potente que se llama Nuestros cuentos, nuestros sentimientos Bienvenida a Costa Rica y gracias por estar acá en Especiales UCR Gracias Marlo, para mí es un placer estar aquí, primero que nada en Costa Rica y luego en tu programa y el que podamos reencontrarnos nuevamente desde el 2006 Sí, vea como pasa el tiempo pero las cosas se sostienen y una de las cosas más bonitas que me deja ese texto es que nos juntamos en una relación intergeneracional en la que fotógrafos, periodistas personas de la comunidad de Coronado se unieron con personas mayores a escribir la historia de Coronado y fue un trabajo maravilloso en aquel momento casualmente cuando era director de un instituto de estudios latinoamericanos donde desarrollamos aquel potente proyecto hoy nos une algo que tiene mucho que ver con esa relación intergeneracional pero que además suma algo que en el texto perduran todo el tiempo todo el tiempo, es el amor, la cercanía, la solidaridad y toda esta magia que de repente va de la mano del unicornio en otros momentos de un Pegasus o como decíamos ahora antes de iniciar, los maravillosos duendes que nos dan la mano así que quisiera también hacerle un reconocimiento por supuesto a dos personas, a Federico y a Nicolás que también están en el texto y son coautores de nuestros cuentos, nuestros sentimientos cuéntenme un poquito cómo fue que se formó eso y cómo se les ocurrió de repente empezar a redactar un libro que en principio en realidad era un intercambio de cartas bueno, este libro yo ni me imaginaba que lo iba a hacer entonces, ¿qué pasa? mi inicio pues prácticamente fue contigo pero lo que yo hacía antes era cuentos de mis vivencias, de mi infancia en Coronado, de mi familia, de lo que sucedía yo lo llamaba, voy a escribir unos jirones de mi infancia entonces yo tenía escritos esos cuentos tuve el encuentro contigo que me hiciste favor de invitarme y cuando supuestamente iba a ser nada más un cuento que era el rezo del niño y cuando tú me mandaste los ejemplares de la memoria yo casi me eché a llorar cuando vi que no solamente estaba el rezo del niño sino que estaba un día en el trapiche y la fiesta del árbol y dije yo, ¿pero qué es esta maravilla? en ese momento yo me sentí importantísima de ver que era parte de un trabajo, parte de un proyecto donde estaba lo que es mis sentimientos mi corazón, mis vivencias, etcétera y bueno, ahí se quedaron durmiendo el sueño de los justos cuando mi nieto nació entonces yo dije, ay qué maravilla ya voy a tener a quien escribirle hoy tiene 10 años ya hoy tiene 10 años, sí entonces cuando yo me puse a escribirle y así una cosa, o sea cada año cada que él iba a cumplir años yo le escribía un cuento lo primero que le escribí no fue un cuento sino que fue, yo dije, bueno yo vivo en México, tengo 48 años de vivir en México ¿qué va a pasar? algún día yo podré tener la oportunidad o Dios me irá a dar vida para que Nicolás vaya a México entonces dije, voy a escribir una cosa que se llama Nicolás dame la mano y vamos a conocer México entonces me puse a escribirle desde mi punto de vista cómo veía yo a México cómo amo yo a México cómo le agradezco todo lo que ha hecho México por mí entonces me puse a escribir y pues quedó bastante bonito y dije, ah, está bonito entonces eso fue lo primero y luego fui escribiéndole y ya cuando él fue un poquito más grandecito como de 3 años que ya él entendía los cuentos entonces un día me dice Tita, ¿cómo le salieron los colores al arco iris? dije, ah, caray pues qué difícil explicarle a un niño tan pequeño eso ah, le digo, te lo voy a escribir entonces lo escribí y se lo mandé por internet por correo electrónico su mamá se lo leyó y se lo leyó varias veces y entonces él me llamó y me dijo, Tita, llámese el cuento yo voy a hacer los dibujos y él hizo los dibujos e ilustró el cuento y para mí fue una cosa maravillosa porque estando él en el kinder que hiciera ese trabajo pues es de mucho mérito y tiene una habilidad enorme para dibujar y después así fue cada año luego otro día para otro año le conté un cuento del unicornio y entonces me no, del Pegasus y me dice oye, Tita si Pegasus es un caballo ¿de dónde le salieron las alas? válgame Dios ¿de dónde le salieron? te lo voy a escribir entonces yo se lo escribí el encuentro de Nicolás y Pegasus ¿cómo se encontró Nicolás con Pegasus? en un paseo que hicimos a Moctezuma en la playa lo tengo marcado por supuesto que sí y dice el cielo vestido de un celeste inmenso mostraba la enorme bóveda transparente atravesaba por veloces halcones y águilas que competían lanzando grasnidos que se perdían en las alturas uno de los primeros encuentros casualmente que tiene en ese texto titulado el encuentro de Nicolás y el Pegasus exactamente para que vea que también a quienes le leemos nos impacta de la misma forma sí, sí, cómo no y entonces él pudo conocer a Pegasus ¿verdad? luego otro de los cuentos que otro día ya más no sé es que mira yo le escribí al primer año al segundo al tercero hasta el año pasado todavía le escribí otro día me dice oye Tita ¿cuántas lunas hay? ¿cómo que cuántas lunas hay? pues una y me dice ¿y por qué? a veces está redonda a veces tiene un cuernito para acá o a veces tiene un cuernito para acá o a veces no se ve ah, les digo pues es que solo hay una luna pero la luna tiene varias fases Tita ¿y qué son las fases de la luna? ah, pues las fases de la luna déjame ver cómo te explico las fases de la luna pues cada semana la luna cambia para ser diferente pero es la misma luna y para qué sirven las fases de la luna ay Dios mío mira te lo voy a escribir y te lo mando entonces ¿cómo les explicas a un niño de cuatro años las fases de la luna y para qué sirven? entonces inventé una cabrita una cabrita chiquita que se iba a acostar y ella se acostaba tranquilita y se dormía pero una noche se quedó viendo para el cielo y vio un disco plateado en la altura y dijo ay ¿qué es esto? y ella no sabía que era la luna y entonces ve conforme veía ella la luna que la luna iba cambiando hasta que dijo pero ¿qué es esa cosa tan bonita? ¿y para qué sirve? entonces un día bajó una navecita y se plantó y bajó un mago y entonces se puso a platicar con la cabrita y la cabrita se puso a preguntarle y el mago decía pero ¿qué cabrita tan preguntona? y él le explicó todas las fases de la luna qué lindo qué hermoso estamos con doña Ligia Alvarado Vives hablando de un texto que hace con su hijo pero también con su nieto y que le ilustra y que nos recuerda la potencia que tiene en la vida nuestra los mundos mágicos ya casi regresamos regresamos a especiales Universidad de Costa Rica estamos con doña Ligia Alvarado Vives doña Ligia ¿cómo se dan esos mecanismos de juntar al mayor para trabajar también con el joven que es algo que vemos poco y que creo que el libro nos deja una enseñanza sobre todo muy antropológica y que es como una ruta que deberíamos crear sociológica para trabajos mancomunados que cada vez se dan menos y que en literatura son verdaderamente muy escasos bueno yo creo que que las letras los cuentos las historias las narraciones son muy importantes para que para que yo adulta pueda compartir un poco de mis vivencias de lo que ha sucedido de mis experiencias en el en vocabulario que el niño entienda pues porque este libro yo lo escribí prácticamente para un niño y entonces él lo fue entendiendo y fue participando al grado de que él hizo los dibujos de mi cuento el arco iris y aparte se entusiasmó y escribió un cuento él sin saber escribir él lo dictó un cuento que se llama el nido del colibrí y le hizo los dibujos entonces es el despertar en los niños por parte de los adultos este interés Marlon ahorita yo digo que como papá mamá trabajan los niños pasan mucho tiempo solos o pasan en la escuela o pasan con gente que no tiene una conexión emocional para mí la conexión emocional es importantísima no importa la cercanía física como la cercanía emocional entonces ¿qué pasa? que ahorita los papás no tienen tiempo de contar cuentos y todos hemos tenido vivencias a lo largo de nuestra existencia y cuando tú le cuentas a un niño lo que tú hiciste de pequeño el niño dice ah caray mi papá fue niño y todos los niños preguntan eso yo recuerdo cuando Federico era chiquito que yo le dije es que cuando yo era chiquita mami tú fuiste chiquita si él creyó que ya yo había nacido vieja y Nicolás también tita tú fuiste niña pues yo creo que sí ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que a veces los niños necesitan un poco más de presencia de los papás en sus vivencias a mí me deja muchas enseñanzas el texto porque está relacionado a un momento histórico que vive el planeta que es casualmente el envejecimiento relacionado con una tasa que cada vez va en aumento antes teníamos una pirámide invertida hoy más bien parece una copa rebosante donde el punto más alto lo figuran personas mayores y que las estadísticas son espesluznantes casualmente en México ¿verdad? y que Costa Rica no se quede atrás nosotros andamos con una población de alrededor del 10% México se supone que por ahí del 2025 va a estar por encima del 25% que eso es un dato yo categorizo casi despeluznante ¿verdad? porque tendríamos una población mayor que necesariamente tendría una afectación directa inclusive sobre la rutina económica del país porque quienes sostienen a los mayores son quienes hacen la economía en la base exactamente y lo que me llama la atención del texto es que esa posibilidad de trabajo mancomunado nos alerta sobre un cambio que necesariamente deberíamos de retomar y que usted me comenta que inclusive del sindicato de escritores en México ha tenido un muy buen auspicio sí el sindicato de los trabajadores de la educación un día fui yo a la oficina a esta oficina a este lugar a una plática que fui a escuchar y no sé cuánto y entonces una persona me dice oye tú escribes y le dije sí me dice me podrías dar enseñar qué es lo que has escrito y se lo enseñé y esta persona se lo enseñó al secretario del sindicato de los trabajadores de la educación en México que es poderosísimo y le gustó mucho y me dijo oiga usted me daría autorización de escribir de publicar este libro esa primera parte se llama mis cuentos mis sentimientos así como es una abuela hablándole a los nietos y entonces se publicó el libro se presentó en la feria internacional del libro de Guadalajara y fue una cosa muy curiosa porque hicieron el libro me llamaron y me dijeron mire aquí este libro escrito ya con el prólogo hecho por el secretario del sindicato y entonces mi hijo se presenta en dos días en la feria internacional de Guadalajara y dije yo ay yo no podía ir porque yo tenía que trabajar en mis conferencias de sexología y lo que dije fue ay Dios van a presentar mi libro en Guadalajara en la feria internacional que es muy importante y a mí me dio muchísimo gusto pero va a ser como si yo fuera a tener un hijo y no me invitan al parto pero fue presentado entonces se hizo edición para repartir en las escuelas primarias como no como libro de texto sino como libro de apoyo de la comunicación entre una abuela y su nieto que lindo que buenas coincidencias que suerte yo digo que son diosidencias o sea Dios cada me tiene preparado cada cosa y yo por eso nunca me angustio ni me estreso ni digo ay que ya que ya lo quiero ya no hay un tiempo y un momento para que las cosas salgan hay un tiempo para todo como ve en retrospectiva casi después de 50 años de vivir en México como ve un país que hoy por hoy es un país donde se da mucha violencia y que también está viviendo un momento muy duro en el marco de lo que es el narcotráfico el crimen organizado y por supuesto la elección muy reciente es muy doloroso o sea yo 48 años de vivir en México he podido ver una trayectoria desde afuera no 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 o sea yo yo me siento yo soy tica de nacimiento y mexicana de corazón porque sería malagradecida si no lo pensara así entonces he visto todo el proceso político social económico y ves como como cada vez México está sufriendo más y en este momento tenemos un baño de sangre ¿por qué? porque la gente Marlon ha perdido la capacidad de asombro y antes veíamos un muerto en el periódico un muerto y ahorita es 25 muertos por acá 30 por allá 18 por más allá o sea es una cosa terrible terrible ¿por qué? porque el narcotráfico está teniendo demasiado peso ¿sí? y pues la gente a veces como que tiene su precio y su precio es muy bajo su precio es muy bajo porque está en juego la juventud yo nada más pienso ¿qué va a ser de la juventud de estos chicos que ahorita están en secundaria están en bachillerato o sea la gente que está ahorita entre 10 12 años y 22 me quiero quedar con eso que plantea doña Ligia que casualmente ha sido motivo de conversación muchísimo en uno de los proyectos que desarrollamos acá en el canal Universidad de Costa Rica que se llama esta semana en el 15 donde nos cuestionamos mucho el momento país que vivimos y donde muchas veces esas heridas ondas que dejan procesos de elección o también que dejan esa indiferencia que nos encontramos sistemáticamente en la calle entre las personas que al final lo que hacen es que dejemos de simpatizarnos unos con otros y que caigamos en esas malas prácticas que ponen a un país a punto del abismo regresamos muy pronto con doña Ligia Alvarado Vives para hablar de literatura regresamos a especiales Universidad de Costa Rica hablamos de la literatura y sobre nuestros cuentos nuestros sentimientos con Doña Ligia Alvarado Vives porque si no nos mata su mamá si no mi mamá se enoja vea ahora le trataba de decir si usted me puede decir uno de los cuentos que más le haya llegado al corazón o cual es el personaje que más le conquistó me decía usted que todos en su dosis propia después de leerlo hay algunos que a mi me llamaron mucho la atención y sobre todo como desde un texto uno puede trasladar valores tan sencillos como el compartir verdad pero que lo relaciona por ejemplo con un durazno y una rosa que eso me gustó muchísimo inclusive hacía un recorte a un cachito ahí donde usted comentaba como se repartían un durazno bueno resulta ser que en mi casa pues éramos en esa época cinco como decía mi padre ¿cuántos hijos tiene Ramiro? cinco provisionalmente ¿verdad? y llegó a nueve entonces ¿qué sucede? en mi casa éramos en ese tiempo cinco niños y así en escalerita entonces en el patio de la casa había un árbol de durazno que yo veía gigantesco de unos duraznos amarillos así riquísimos entonces mi papá tomaba los los ¿cómo se llama? lo que tiene la cajetilla de cigarros el celofán el celofán agarraba las bolsillas de celofán y las iba guardando y cuando los duraznos ya estaban grandes los metía en una a cada durazno en una bolsita de celofán para que la lluvia no manchara los duraznos entonces ya y los ponía y los ponía y decía esos duraznos tienen que madurarse perfecto y nosotros veíamos los duraznos así que ya ves que uno de chiquillo hasta verde se come los duraznos pues entonces mi papá le puso a cada durazno su este celofán y bueno y nosotros ay que rico ya casi están un durazno y un día llegó con un durazno uno que bajó le quitó el celofán y lo puso ahí en la mesa del comedor y nosotros ahí los cinco chiquillos viendo el durazno se fue por la tarde de noche regresó y tenía una cuchilla que nunca se me olvidó una cuchilla de cacharroja de esas cuchillas suizas agarró la cuchilla la limpió bien el durazno lo partió en cinco pedazos y entonces dice este tomen mocosos cada uno un pedazo de durazno bueno aquel pedacillo aquella quinta parte de durazno a mí me supo a gloria yo creo que a mis hermanos también y nos lo comimos pero nadie dijo nada a la mañana siguiente le dice a mi mamá vieja dame una canasta y agarró mi mamá una canasta y se la dio y regresó con la canasta llena de durazno y dice ahora sí denle viaje y le dimos viaje y nos acabamos la canasta completa bueno allá a los años ya yo era adulta y ya tenía a mi hijo Federico y un día le digo papi decime una cosa ¿te acuerdas cuando yo estaba chiquitilla que vos trajiste un durazno y lo pusiste en la misa y después te fuiste y regresaste en la noche y agarraste el durazno y lo partiste y nos diste una quinta parte a cada uno de los chiquillos papá ¿por qué lo hiciste si el palo se estaba cayendo de durazno ¿por qué hiciste eso? y me dice Mechuda ¿qué te dejó esa enseñanza? pues hasta el momento yo no lo había pensado y dije ah caray y me dice ¿qué te dejó esa enseñanza? bueno pues me dejó aprender a compartir y qué importante Marlon es aprender a compartir en la vida y eso lo aprendes de niño porque ya de adulto y entonces mi papá dijo les enseñé que en la vida no vale la pena tener mucho si no tienes con quien compartirlo lo bonito es que lo que tengas tengas a alguien cerca cierto ¿qué es la vida si no podemos dársela a otros? y desde ese desde ese momento yo creo aprendí yo a compartir y a veces cuando como yo soy axióloga cuando doy mis conferencias de axiología y hacemos dinámicas de escala de valores les digo yo si yo en vez de llamarme Ligia Alvarado Vives me tuviese que cambiar el nombre me llamaría o generosa Alvarado Vives o compartida Alvarado Vives ¿por qué? porque a mí me encanta compartir una receta de cocina una sonrisa un consejo cualquier cosa ¿por qué? porque entonces ¿qué sentido tiene? es la forma en que vas a trascender a lo largo de tu vida y quiero retomar las palabras que en algún momento nos decía nuestro coordinador de programación casualmente de producción de producción don Ronald Díaz nos decía que nos bueno que es la vida solamente de compartir ¿verdad? pero decía algo que es mucho más importante y que creo que va de la mano de la enseñanza que nos decía su papá y tiene que ver con el saber valorarlo ¿verdad? porque ¿qué es la vida si tenemos con quien compartir si no valoramos esas pequeñas cosas? nos queda apenas un minuto y quisiera felicitarla por un trabajo como este que creo que es una enseñanza para las generaciones que podamos de algún modo unirnos con otros para hacer cosas y valorar un producto tan valioso que al final tuvo un antecedente maravilloso que fue la memoria comunitaria de Coronado así es acá seguimos siempre haciendo televisión con sentido desde la universidad de Costa Rica y hoy me voy con esa enseñanza fundamental de doña Ligia y es que la vida es larga y tenemos que aprender a compartirla pero si esa se comparte y se valora con quien hace añoranza con nosotros somos felices felices fiestas en este tiempo y sigan haciendo con nosotros de la mano televisión con sentido de la mano de la mano Gracias por ver el video.